Hola, bienvenidos a esta plática con un café de CORE de hoy con consejos sobre la elaboración de presupuestos de subvención. Soy Nicole Lessons, soy una de las consultoras locales junto con Nicole Young que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE y nosotras seremos sus presentadoras esta tarde. Los eventos del Instituto de CORE se llevan a cabo de manera bilingüe en inglés con interpretación al español. Hoy Stella Larmann nos brinda a la interpretación simultánea y Gisela Carrasco está interpretando consecutivamente en este momento y traducirá los comentarios y preguntas en el chat. Los ladrados que oye en el fondo son pico y vas a ver más de ella más adelante. Todos. Muy bien, con eso le voy a dar la palabra a Nicole Young. Que nos va a dar una vista general de CORE y después vamos a hablar sobre los presupuestos. Gracias, Nicole. En CORE significa las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Comenzó con un modelo de financiamiento que utiliza principalmente el condado y la ciudad de Santa Cruz. En los últimos años se ha convertido en mucho más que eso. Es tanto un modelo de financiación como un movimiento para lograr la salud y el bienestar respondiendo a las necesidades de la comunidad. Van a ver aquí la evolución de CORE ha sido impulsada por los aportes de muchos colegas y organizaciones como ustedes y eso nos ayudó a desarrollar esta misión y visión para las inversiones de CORE. CORE que enfatiza la seguridad y oportunidades equitativas con la equidad del centro. Y cuando decimos salud y bienestar equitativos, queremos que tener un lugar donde toda la gente durante toda la vida, en todas las áreas del condado tengan oportunidades equitativas, experimentar estas ocho contra acciones y condiciones interconectadas para que sus. Su futuro no sea determinado por raza, género, identidad, sexual, ingreso y todo como un movimiento y un financiamiento y también de impacto colectivo. Trabajamos juntos para mejorar las condiciones a un nivel comunitario, entonces en la próxima diapositiva ven como los eventos del día de hoy se ofrecen bajo el Instituto de CORE para la visión, innovación y el impacto. Y es una manera que podamos ofrecer una variedad de oportunidades de aprendizajes, diferentes tipos de organizaciones para tener terminología común y prácticas comunes. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros hoy día. Y tenemos una encuesta que queremos empezar para darnos una idea de cuál es su experiencia con preparar presupuestos. Diría usted que no tiene y es totalmente nuevo en esto. Es alguien que tiene algo de experiencia o tiene experiencia mínima. Tiene mucha experiencia, es parte de su trabajo o es extenso y es todo lo que usted hace cada día. Les voy a dar un momentito para que contesten la encuesta. Y parece ser que todos han participado. Le voy a dar unos segundos más o que voy a terminar la encuesta y vamos a ver los resultados. Entonces, bastante gente como la mitad del grupo tiene bastante experiencia y algunos con ninguna, algunos y otros extensos. Así que vamos a tener una buena conversación hoy día y le doy la palabra a Nicole. Gracias, Nicole. Y hola a todos. Me da gusto saber que tenemos una mezcla de experiencias porque vamos a repasar algunas cosas básicas de los presupuestos, pero también queremos tener sus aportes. Si tienen, por supuesto, estrategias y preguntas, por favor digan y vamos a tratar con ellos más adelante. Aquí se le puso un enlace a las diapositivas en el chat. Si usted quiere seguirlas también. Entonces vamos a empezar con un resumen general de los presupuestos. Vamos a hablar de algunas categorías comunes de presupuesto personal y beneficios complementarios. Podemos viajar equipos, suministros, contratos o subcontrates que puede tener como su parte de su presupuesto, construcción cuando se permite y la categoría de todo propósito. Otros. Algunos de ustedes tenían preguntas cuando se inscribieron sobre los costos indirectos. Vamos a hablar sobre eso también y vamos a hablar de las narrativas presupuestarias que acompaña al presupuesto numérico. Vamos a compartir consejos y les animamos que contribuyan también. Entonces los presupuestos generalmente son parte del financiador tratando de conseguir información de usted que cuánto va a costar tu proyecto, qué tan realistas son los costos que el estimado es de más. Quieren saber si el estimado es demasiado bajo para utilizar los fondos para competir con otros para que saber si usted tiene una idea de lo que realmente cuesta y que tiene su suficiente cobertura. No solo de parte de ellos, posiblemente de su propio presupuesto de usted o de otros financiadores. Y para que tengan una idea cuánto de la de los fondos de ellos, qué proporción va a corresponder con los tipos de cosas que usted tendrá la oportunidad de comunicarle en el presupuesto numérico y también en la narrativa que vamos a tratar en un momento. Entonces, como igual como redactar en general, conocer los requisitos presupuestarios de su financiador es muy importante, puede parecer muy básico, pero es increíble cuántas veces hay algo metidito en estas instrucciones, una restricción que está escondida. No queremos pasar por alto cualquiera de estas restricciones o porque esto le puede costar puntos si han incluido una plantilla o un formato que hacen frecuentemente esté alineado con él. Muchas veces se ofrece como guías. Usted puede agregar una categoría o añadir una categoría. Es un buen punto donde puede empezar. Y si otros solicitantes están usando el mismo formato, le es mucho más fácil a los revisadores comparar un presupuesto al otro. Si hay requisitos específicos, asegure que los haya notado desde el principio. Puede ser un límite a la tasa indirecta. Puede ser documentación conectada al presupuesto. Ha tenido una auditoría como un grupo sin fines de lucro o si tienen un memorándum de acuerdo con un colega o colaborador para este proyecto y están intercambiando fondos para ese propósito. Esto se requiere cuando están intercambiando a los fondos. También hay restricciones muy comunes dependiendo del tipo de financiador. Por ejemplo, los federales, por varias razones que no tienen mucho sentido, ya no le permiten comprar comida. Ya ni empecemos a hablar de eso, pero tienen restricciones sobre comprar equipo o los tipos de contribuciones a capitales, a campañas de capital. Todo tipo de capital. Todo tipo de cabildeo está también restringido. Asegure de estar consciente de lo que sí y no se permite a mí cuando empiece el proceso y no hasta el final que lo tenga que ajustar. Algunas cosas básicas sobre cuánto costará el proyecto si usted es la persona preparando tanto el presupuesto como la narrativa y a veces ocurre. O si son dos personas separadas haciendo estas dos cosas, es muy importante tener coordinación desde el principio, aunque sea con sí mismo o misma. Empezar a pensar cuánto personal se requiere, cuánto tiempo de ellos se va a necesitar, que necesita el personal para ser exitoso. ¿Qué cuáles o qué cosas están en la lista de cosas deseadas? A lo mejor puede ser una computadora, laptop o un van móvil para llevar los servicios a donde se necesiten. A lo mejor esos no caben dentro de la subvención, pero mantengo una lista para que pueda seguir agregando las cosas. Si tienes suficiente lugar en el presupuesto y también piense sobre con quién está colaborando y si ellos necesitan algún apoyo de la subvención. Todas estas cosas son importantes considerar de antemano porque van a moldear el ámbito de su proyecto y van a necesitar ajustes a medida que sigan adelante. Hay cosas que quizás se necesitan aún para servicios que es gratis o donados o voluntarios o de un colega necesitan capacitación, entrenamiento, supervisión de su equipo, a materiales, transportación. También la regla general, cuanto más uno puede anticipar de antemano, mejor. Eso no quiere decir que tiene que tener un presupuesto perfecto desde el principio, pero algo que puede ajustar con el tiempo. Y esos ajustes son muy difíciles al final. Si se da cuenta que tiene que cortar el personal por la mitad o algo tan drástico, ¿qué puede pasar? Entonces, siguiendo algunas de las categorías comunes de presupuestos, aunque cada propuesta es única, lo cual es un poco molesto, principalmente piden los costos en estas categorías. Pueden haber algunas excepciones, el personal y los beneficios complementarios que acompañan los sueldos. Típicamente son el más grande o uno de los componentes más grandes y normalmente se expresan como un porcentaje del tiempo de cada miembro del personal. Es la mitad de su tiempo, el cuarto de su tiempo, todo su tiempo y luego los beneficios complementarios son un porcentaje de esa porción de su tiempo. El porcentaje que se aplica a todo el personal o a lo mejor hay alguna diferencia basado en la categoría de esa persona. Puede que tenga cosas como viajar para asistir a una conferencia o un taller y tiene esos componentes también. Puede que necesite equipo, computadoras, tabletas para el personal o los clientes. Puede que necesiten suministros o materiales como cartuchos de impresora, capalletes para puntas. Si está trabajando con diferentes contratistas o un consultor para que haga una evaluación o que le ayude con comunicación o estrategias de planeación, hay diferentes maneras en que se pueden incluir esos contratos. Eso es diferente de tener un colega, un colaborador, porque algunos financiadores tienen diferentes ideas de lo que es un subcontrato y si puede ser cierta porción de la subvención o no. Construcción a veces se permite, a veces no, típicamente son gastos enormes, entonces hay propuestas que están dirigidos solo a ese tipo de financiamiento y a veces requieren otro tipo de presupuesto porque hay cosas como estimados de los constructores u otros o los materiales. Hay que comprender lo que se está pidiendo, como mencioné, esa categoría de disque otros son para las cosas que no caben en otra categoría. Si puede pagar estipendios para la gente que participa, si está ofreciendo cuidado de niño, transporte para que sea más fácil que la gente llegue a su evento. Ese es un buen lugar donde ponerlos y si tiene bocadillo, si se permiten, los puede poner en esta categoría también de otros. Algunos de ustedes preguntaron en sus preguntas en la inscripción, los costos indirectos son los que cubren cosas como el alquiler para la oficina, recursos humanos, contabilidad. Son los costos que uno necesita para seguir operando de día en día, pero no se conectan directamente a un cierto proyecto, por lo tanto, se comparten entre todos los presupuestos. Algunos financiadores requieren que tengan una cantidad calculada, una persona, alguien tiene que repartar sus libros y ver exactamente cuál, cuál es su porcentaje. Generalmente son contadores y algunas oficinas no han, no han hecho eso. Entonces, tienen una tasa menor, pero lo pueden usar sin documentación y a veces uno puede decir, estamos trabajando en eso, todavía no hemos llegado al número, creemos que es 10% o 12%. Hay diferentes maneras en que se calcula y diferentes maneras en que se permite ser un porcentaje de los otros costos. Vemos que a veces la gente saltea esa categoría o puede, es demasiado trabajo o los puede meter en problemas, pero siempre cuando sea posible, debe de cobrar los cargos indirectos o los, porque los financiadores tienen que saber que ellos, que las organizaciones sin fines de lucros tienen, necesitan esto para seguir operando y los necesitan. Hay alguna gente piensa que son sospechosos de algún modo, pero son muy estándar y aprenda o pregunte lo que ellos permiten, pero es una parte muy importante de seguir manteniendo la organización. Es una hoja de cálculo preparada, es muy fácil hacer esos a esos proyectos hipotéticos y así uno puede ver algo que es tanto correcto como y refleja los verdaderos costos de hacer el proyecto. Muy bien, muy bien, entonces vamos a practicar. Entonces algunos de ustedes han conocido a mi compañera, la princesa, mi supervisora. Hay algunas grabaciones de que se escucha las aventuras de pico detrás de mí, pero hoy día vamos a hacer de cuenta que lo estamos viendo por los ojos de pico. Para un presupuesto hipotéticos, para un presupuesto hipotético, está durmiendo ahorita, así que ojalá y que se quede dormida. Pico quiere que sepamos que los muchos humanos no saben que hay una gran necesidad para más galletitas de perro y caminatas más largas. Pico ha encontrado un financiador que está de acuerdo que algo se debe de hacer y este financiador ha expedido una solicitud para propuesta para estas prioridades. Qué increíble, ¿verdad? Que quieren financiar lo que ella cree importante. Entonces Pico ha propuesto un proyecto en que a los humanos se les manda a una conferencia para aprender a hornear las galletitas de perro. Ese va a ser nuestro proyecto. Entonces voy a dejar de compartir las diapositivas y voy a compartir un Google Sheet y Gisela va a poner el enlace en el chat. Y voy a encontrar mi hoja de cálculo la tenía hace un momentito. Muy bien, espero que todos lo puedan ver. Entonces le vamos a preguntar por ahora que no manipulen los números. Después pueden bajarlo y utilizarlo para sus propios propósitos y le es útil. Y mientras que está en el Google Sheet, son las mismas funciones que uno encuentra en la hoja de Excel, pero en Google varias personas pueden tener acceso a ello a la misma vez. Al pie de la página va a ver algunas pestañas y esas les permiten navegar a lo mismo que estamos viendo ahorita en español y cuando lleguemos a los detalles del presupuesto, lo pueden ver en español también. Si usted no conoce las pestañas, es una manera de crear hojas adicionales de trabajo que están vinculadas a esta primera en la primera página. Y esto es algo muy útil porque muchos proyectos solo requieren los elementos línea por línea y es una manera de proporcionar detalle adicional. Que le puede ayudar con estas suposiciones lo voy a repasar en más detalle, lo pueden hacer en la pantalla o en su propia hoja en su pantalla. Estamos en la hoja del proyecto principal y en esta página pueden ver las categorías principales, personal, beneficios complementarios, viaje y todo lo demás. No lo voy a repasar hoy, pero en las columnas E y F también hay una oportunidad para agregar donativos en especie. Eso quiere decir algo que uno está donando al proyecto, puede ser su personal, el director en jefe va a supervisar, pero no va a cobrar parte de su salario. Eso sería un donativo para indicar que están dedicando algunos recursos, pero no le pide al financiador que los cubra. A lo mejor está donando un lugar para un evento, simplemente es una manera de demostrar cosas que estamos haciendo que viene de otras fuentes como colegas. Pueden seguir agregando columnas para diferentes cosas que se agregan al proyecto, pero para la simplicidad. Solo vamos a tratar con lo que le estamos pidiendo para el proyecto de galletitas de perro. Entonces vamos a verlo bajo personal. Ven que estamos propionando para tres diferentes personas. El gerente, el paseador principal de los perros y un asistente de panadería. Y esta es una organización muy equitativa, tienen exactamente el mismo sueldo. Recuerden que es un ejemplo, nada más, pero es más fácil de hacer la matemática. Hay diferentes porcentajes de su tiempo. El gerente solo trabaja o está 5 por ciento del tiempo. El paseador de perros tiene que dedicar 50 por ciento y para asegurar de que las galletitas estén disponibles, la asistente de hornear tiene que estar trabajando el 75 por ciento de su tiempo. Estos porcentajes están en una columna diferente y eso les demuestra que es un porcentaje de lo que sería jornada completa. 5 por ciento, 50 por ciento, 75 por ciento. Y aplicamos esos porcentajes a los sueldos en la columna a la izquierda para conseguir el número que estamos pidiendo. Pueden ver aquí es simplemente la fórmula B2, que es el sueldo de 500 mil, de 50 mil, perdón, multiplicado por 5 por ciento es 2 mil 500. Igualmente para los que siguen, el paseador principal es la mitad o el 25 mil y el asistente de hornear el 75 por ciento o 37 mil 500. Y luego tenemos un subtítulo, vamos a aplicar estos beneficios complementarios a los 65 por ciento para llegar al cálculo de los beneficios complementarios. No de todo su sueldo, solo las porciones que le pedimos al financiador, que son otros 21 mil 450 dólares en la célula D7. Entonces las fórmulas ahorran muchísimo tiempo, pero pueden, se pueden cometer errores, no son mágicas. Hay que checar las fórmulas, asegure que estén calculando exactamente lo que usted quiere que calcule, ni más ni menos. Yo estaba trabajando la semana pasada en un presupuesto y alguien agregó algo después de la línea y no lo puso en la fórmula. Y ese número fue emitido del total, pero gracias a Dios lo vimos a tiempo. Pero sí ocurre. Entonces, a medida que seguimos viendo el presupuesto, hay un número 2 mil 858 dólares para el viaje, para asistir a una conferencia. Ahora le voy a pedir a que vea la pestaña que dice detalle de presupuesto en inglés o español y le vamos a mostrar de dónde se o cómo se produjo ese número de dos mil ochocientos que en el 58. Este es el detalle para viaje y para ministros. Para la parte del viaje, queremos dos personas que asistan a esa conferencia para hornear galletas. Estos son números inventados. Ah, el vuelo para dos personas, a transporte terrestre, estacionamiento en el aeropuerto, el hotel, las comidas. Puede uno dar una estimación o quizás sepa los costos. Estos están listados en la columna B y aquí hacemos, son dos personas, dos veces, siete, setecientos mil cuatrocientos. El transporte, cincuenta dólares por dos, multiplicado por dos personas por tres días y así en adelante. Pero lo bueno de estas hojas adicionales que uno puede crear al hacer clic en el signo más, ese número dos mil ochocientos cincuenta y ocho lo puede añadir a la hoja principal. Dice detalle de la otra hoja en la célula C9 y eso dice que yo cambio cualquier cosa y en el presupuesto detallado van a ir más gente o los boletos suben de precio automáticamente va a conectarse al presupuesto principal. Entonces, siguiendo adelante, entonces tenemos que comprar un horno especial que está en la línea de equipo y le puedo decir de nuestras pruebas internas. Si las galletas estén menos horneadas y perfectamente horneadas o horneadas de más a ella no le importa y vieron el mismo detalle sobre de que consta el número de los suministros y que son materiales. Y uno lo puede cambiar en otro lado sin a poner demasiado en este este presupuesto que es el principal y para los contratos agregamos a los paseadores de perros. Entonces, el alquiler de la cocina y el publicista a veces se le pide que agregue el detalle aquí en la hoja principal. Se puede hacer de los dos modos puede ser en otro lado y puede ser una línea muy sencilla o más detalle con el subtotal y se puede hacer diferentemente para los diferentes a las diferentes categorías. Entonces, depende del nivel de detalle que usted crea importante, tenemos los aprobadores caninos, no tenemos construcciones o cero y. Tengo una pregunta. Lo siento. Entonces, volviendo a. A la conferencia y como eso está vinculado al detalle. Entonces, cuando uno está en la hoja del detalle, está usted copiando un una instrucción. Entonces, es el formato de pegar especial y para pegarlo en el otro. Cómo se vinculan? Yo le voy a mostrar cómo yo lo hago porque hay diferentes maneras. Entonces, yo hago así y luego el signo más. Y eso le dice que algo va a venir y luego voy a detalle del presupuesto. Y. Ah, eso es nuevo para mí. Nunca lo he hecho así. Ok, gracias por compartir eso también. Gracias y gracias por compartir el suyo. Esto es una de estas cosas que lo que sea más cómodo para usted. Para mí hacer shift y luego el signo más para donde quiere que aparezca. Es automático. Hacer shift y el signo más. Es ir a la otra hoja y luego hacer clic en el cuadro que se va a poner en la primera. Son exactamente iguales como pueden ver. Ya. Son las son iguales. Nicole, lo haces tú diferente? De forma diferente? Yo hago a pegar especial. Ya. Yo hago pay specials, pero creo que es igual como tú lo mostraste. Y. Hay que hacer control shift y ve para valores solamente. Podríamos hacer. Podríamos hacer toda una sesión en los trucos para ahorrar tiempo. Son diferentes maneras de hacer la misma cosa. Veo que si una pega los valores solamente, Audrey está diciendo que mantiene el vínculo al original. Cuando uno hace pegar especial y valores solamente, uno vuelve a la hoja donde quiere que esté y lo pega y. Ahí. Ahí está. Control V y ahí lo copia. Wow. Aprendí algo. Gracias. Entonces, una diferencia, Audrey, es que cuando lo hace así, solo tiene el número. Eso es bueno. Pero debe también identificar de dónde vino. Pero. Eso no lo hizo para mí. Creo que si uno paga, pega el valor solamente, solo pega el número. Si quiere que conserve el enlace. A la célula original. En Google Sheets quizás sea un poquito diferente de Excel en cuanto a las opciones. Yo diría que. Hágalo con precaución. En el sentido de. Si quiere que se. Que. Este enlazado a algo que potencialmente potencialmente puede cambiar. Si está tratando de llegar a cierto número y le van a. Si le van a dar. 100 mil dólares y usted tiene 90 en su presupuesto, lo sigue aumentando un poquito a poquito para llegar a los 100 mil. Qué pasaría si agregamos esto a lo otro? Pero si uno no tiene un enlace a la célula, entonces no va a volver a repopularse. Hágalo con precaución. Gracias. Gracias por la pregunta. Algunas otras preguntas en este momento. Entonces voy a pasar aquí. Entonces empezaba a decir que ahora hemos listado todas estas cosas. Algunas son importadas de otros lugares. Algunas son. Están detallados aquí y ahora necesitamos tener un subtítulo de los cargos directos. Entonces todas las cosas que están en letra fuerte a oscura a los beneficios viajes. Otro equipo suministros. Otro y. Y yo recién. Y. Y se sume el signo más. Todas esas células. Cuando uno lo hace en una hoja de cálculo en lugar de la calculadora. Y usted puso otras líneas. Estas automáticamente deben de ajustarse. Pero véalo con los ojos porque cosas raras pueden pasar. Así que asegure de que nada rara haya ocurrido con lo que está en esta categoría. Porque esto es muy importante porque se conecta a su presupuesto total. Alguna gente tienen los subtítulos a un lado. Porque así lo hace más fácil. Pero yo lo hice de esta forma. Sabemos para este financiador. Se nos permite cobrar el 10 por ciento de los cargos indirectos. Algunos financiadores tienen restricciones sobre lo que uno puede cobrar los costos indirectos. Puede que tengan un límite. Si está contratando un subcontratista. Solo puede cobrar el costo indirecto de una porción. Uno está cobrando las cosas indirectas para la renta y otras cosas que el consultor quizá ni utilice. Entonces esos cargos no se pueden cobrar para un subcontratista o el mayor. La mayoría del subcontratista. Asegure otra vez que en este caso podemos cobrar 10 por ciento en todos los cargos directos. 10 por ciento 123 no 933 es 12 mil 283 agregamos estos dos números. El subtítulo de los cargos directos y los indirectos para llegar al gran total del proyecto. Esto es lo que estamos buscando del financiador. A lo mejor hayan otras cosas que estemos buscando de parte de otro financiador o de uno de los colaboradores o nosotros mismos. A lo mejor hay algo para a tiempo de personal. Este número es el número que va a estar en la narrativa para este financiador. Hay alguna pregunta antes de que nos salgamos del mundo de las hojas de cálculo. Yo sé que a veces mejor los financiadores dicen esta es la cantidad máxima para la cual puede solicitar. Eso tiene que incluir los costos indirectos. Hay que ajustar, 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 ajustando los costos indirectos para directos para para que los costos indirectos no excedan la cantidad total. Gracias por ese recordatorio. Eso puede ser difícil, sobre todo al final. Si uno sabe lo que el financiador, cuál es la cantidad máxima? Y usted decidió estratégicamente pedir lo máximo. Hay que darlo exactamente. No debe de estar ni 10 dólares más ni 10 dólares menos para llegar a ese número. Como dijo Nicole, hay que retroceder. No se pueden simplemente agregar costos sin considerar los costos indirectos. Debe asegurar de que el número incluya y cuando se hacen los ajustes que se toma en cuenta. Y estoy segura que hay una fórmula para hacer eso. Hay algún genio de matemáticas? El X menos 1 punto no sé cómo agregarlo, no sé cómo restarlo. Pero estoy segura de que vamos a poder descubrir cómo hacerlo. Si usted es nuevo en usar, me suena como que muchos de ustedes tienen experiencia. Pero si esto es nuevo, pasar tiempo con un hoja Excel, el tutorial de cualquiera de los dos Excel o Google Sheets. Hay algunas instrucciones básicas, fórmulas muy comunes que le pueden ahorrar muchas, muchas horas más adelante. Y le animo a hacer eso y hay unas muy buenas. Pero como han visto, también hay diferentes maneras de lograr lo mismo. La manera en que usted lo aprende, la manera que lo va a hacer por muchas décadas y después ya no lo puede cambiar. Pero todos funcionan. Algunos sean quizá un poquito más difíciles que otros. ¿Alguien tiene alguna algún consejo en cuanto a las hojas de cálculo? Ya sea Excel o Google. Yo soy Neil. Yo tengo uno. Neil sigue adelante. Estabas viendo cuando estabas agrega a sumando muchas cosas. Una cosa que puedes hacer si haces clic en esa célula y ahora haga donde está la fórmula. Le muestra por color y está en esa célula. Ah, qué bueno. Porque así uno puede ver visualmente qué contiene. Eso no lo sabía. Eso me encanta. ¿Alguien más? Neil, eso funciona en Excel, sabe usted? Sí, lo mismo en Excel. Qué bueno. Ok, entonces vamos a volver a las diapositivas. Este es un resumen de lo que recién hicimos con el enlace y quiere y quiere a bajar la hoja de Google y utilizarla con lo que ya contiene. Por favor, sigan adelante. Y si le dan los fondos para hacer galletitos de perros, avísenme. Ok, ok. Entonces un consejo que a que nos hemos referido. Qué tan importante es alinear la narrativa y el plan de trabajo con el presupuesto? Si usted está haciendo todo esto, uno mismo es más fácil, pero no siempre. Pero ayuda simplemente en empezar con algunos estimados. Vamos a cheque frecuentemente con la persona que esté haciendo la narrativa y el plan de trabajo. Trate de pensar sobre el cómo el revistor va a considerar una persona que no sepa tanto como sabe usted. Va a requerir estos materiales y este personal. Han contado el historial del proyecto lo mejor que puedan, dado el formato del presupuesto que tiene. Y si usted es la persona responsable, me suena como que muchos de ustedes son responsables por el presupuesto y la narrativa. Es posible delegar parte de esa investigación. A lo mejor alguien le puede ayudar a averiguar los precios para o de a tratar de conseguir los memorandos de acuerdo, que a veces son difíciles conseguirlos a tiempo. Hay muchas tareas que tienen que ver con el presupuesto, más allá de poner los números en la hoja de cálculo. Y a veces hay giros. Aún para el presupuesto más básico, mencionamos los donativos de especies. Cómo se pueden agregar en nuestra columna? A lo mejor otros financiadores están adonando. Recién hicimos nosotros hicimos un presupuesto de un solo año, pero a veces el presupuesto es para varios años y los fondos pueden ser diferentes de año en año. O a lo mejor están iniciando y quizás sea menos al principio y después van a empezar a ver los clientes y proporcionar servicios y va a costar más. Entonces de año en año es posible que o pueden haber aumentos de sueldo que se añaden a cada año. No siempre es posible, pero cuando lo es, lo puede complicar, pero también lo hace más correcto. Algunos financiadores quieren que muestren los ingresos que su proyecto. Pero si ustedes tienen a fondos comparables de otro proyecto, a lo mejor otro fondo le está dando el dinero para capacitación y a lo mejor sea un presupuesto como el que hicimos. Pero también quizás haya ingreso, ingreso de vender las galletas, de contratar a las personas que pasean a los perros. Como dijimos, para la narrativa de la propuesta, cheque, verifique, verifique dos veces y tres veces. Vea las categorías principales. Gracias, Neil, por esa ese consejo muy bueno de que todas las fórmulas, cada fórmula, sobre todo si hay más de una persona en la hoja de cálculo. Aún si es solo usted ocurren todos somos humanos, ocurren errores y tienen la oportunidad de pedir ayuda de otras personas no involucradas. La verdad siempre es muy útil, siempre es muy útil. Si estás haciendo galletitas de perro, no necesitas harina y crema de cacahuates. Piense cómo lo pensaría el revisador. Pero siempre es bueno tener otra perspectiva y hacer la conexión entre las dos cosas. Otra cosa que puede hacer para es la narrativa del presupuesto, es lo que suena tal y como suena. Es una oportunidad para usar algunas palabras, una frase o dos para cada categoría, para explicar esas preguntas. Cuánto costará el proyecto, qué tan realistas son los costos, cómo se cubrirán estos costos y cuánto solicitará de este financiador. No es todo un ensayo, no siga y siga y siga. Tome la oportunidad de decir un poquito más sobre lo que uno está diciendo, porque muchos de los costos que uno pone en el presupuesto a lo mejor no sean obvios a un revisador que no sabe lo que usted está haciendo. Y este es un ejemplo. A veces pongo los datos de las niñas de personal y como un recordatorio, sobre todo si no hay límites de espacio y explicarlo un poquito más. Entonces, en este caso tenemos más información sobre sobre el personal. Vamos a explicar que tenemos tres personas y es una oportunidad para tener más detalle, pero también algunos juegos de palabras. Si les gusta. Si les gusta. Dog rules. Trail love. Y mora. Cookie please. Cookie, por favor. Él como nuestro personal. Y uno hace lo mismo para las categorías y a veces este es un anexo a la narrativa. A veces es un documento aparte, pero muchas veces es una oportunidad que se incluye en los proyectos. Tome ventaja de esto porque alguna gente pueden leer los números más fácil que otros y alguna gente les ayuda cuando está escrito. Para dar un resumen rápido. Esté preparado para responder a las preguntas. Los costos que tan realistas son asegurar de que conozca los requisitos, conozca la hoja de cálculo, alinear con la narrativa y verifique, verifique, verifique todo los números y lo escrito. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Quiero poner estos recursos. Estarán incluidos en las diapositivas. También tienen mucho detalle sobre todos los aspectos de redactar subvenciones, inclusive los presupuestos. Déjeme ver si hay algunas nuevas preguntas en el chat o alguna que quizá pase de alto o usted puede también levantar la mano. Bueno, no veo preguntas nuevas en el chat. En ese caso, dado que tenemos muy poquito tiempo al final del día, le voy a dar la palabra a Nicole otra vez. Que ella repase los talleres por el resto de este mes. Gracias y buena suerte a todos. Gracias, Nicole. En esta diapositiva tenemos una lista de todos los institutos de CORE en junio. Gisela va a poner un enlace en el chat que le iba a llevar al sitio web de CORE, donde puede repasar las descripciones de cada uno. Hay enlaces para inscribirse. Todos estos serán por Zoom. La inscripción es por Zoom o puede escanear el código QR aquí arriba en la página. Estamos presentando una variedad de eventos en junio. Algunos son tipo plática con un café como este. El 7 y el 9 es el mismo contenido. Elija una sesión o la otra. Cómo usar la base de datos de prácticas prometedoras en DataShare. Y si usted quiere presentar algunos de sus programas, si usted quiere listarlos en la base de datos de prácticas prometedoras, le podemos ayudar con eso. Queremos que tengan una idea de qué es esa base de datos y qué es la información que se requiere. Tenemos dos sesiones sobre eso. Después vamos a dar una serie de lo que llamamos un círculo de aprendizaje entre colegas. Están preparando informes para los financiadores. Hemos en estos últimos nos hemos enfocado en los presupuestos. Ahora que estamos llegando al cerca del año, el término del año fiscal. ¿Cómo podemos prepararnos para los informes? Estos serán informales, no muy estructurados. Son más bien como horas de oficina estilo o horas de oficina donde hemos seleccionado temas a presumir con humildad sobre sus a comunicar los retos de manera honesta. Aprovechando consejos para visualizar los datos. Será una oportunidad que los participantes vengan con preguntas verdaderas que están enfrentando. Y vamos a hacer el tiempo juntos para ver qué ideas o consejos o recursos tienen otros participantes y pueden contribuir recursos también. No va a ser un taller estructurado. Queremos. Pensemos de cómo podemos aprender juntos. Y tenemos el octavo de nuestros talleres serie de ocho. Aprovechando los datos locales para crear las condiciones de core. Con de visión. En cada sesión nos hemos enfocado en una sesión. Nos fijamos en los datos disponibles. ¿Qué falta? ¿Quién nos cuentan los datos? ¿Y cómo podemos soltar usarlos para adelantar la? El bienestar. Tenemos mucho en julio. Espero que se puedan unir para todos o algunos. Y les vamos a pedir su reacción o su comentario sobre la sesión de hoy. Y se la puso el enlace en el chat. Puede hacer la encuesta en inglés y en español. O si tiene su teléfono, puede escanear el código de QR. Vamos a tratar de hacerlo de esta forma en lugar de las encuestas por Zoom. Prestamos mucha atención a las encuestas y agradecemos el tiempo que tomen para completarla. Creo que es todo lo que tenemos un día. Hoy día les vamos a agradecer por estar aquí y los veremos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!